Y aquí tenemos el experimento de los quejes. Esto es que ya separe las rosas del agua. Estas que hay aquí, que veis como van, las saqué de aquí. Ahí es el campo. Vemos que va igual que la hiedra, ya tiene sus... sus brotes. Y los rosales poned a... a tope. Como podréis ver... Están a tope. No. 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 Me pillaste aquí no, ¿no? No. No.